Ah, eso es una mierda. Es cyborgs o una mierda así. La demostración de las máquinas. El Liforce hace por sus putas máquinas de robot de mierda. Con nombre feo. Liforce. Liforce, el perro no. Liforce, el perro no. No, ese no. Liforce, el bombusca. Esta mierda de avión. Ah, lo muero. Liforce, ese era lo primero que le está disparando. No sé que sea ese, pero lo dispara. Alalalalalala. Con su estupe vehículo. Como que le parece perros. Ah, la verga. Esto va a quedar un poquito inestable. Permiso de todo carajo. Te empieza a colar el botón. ¡Ah!